Hola, hola, viste conmigo. Somos Aldo y Daniela del Blog del Decorador. Y hoy vamos a mostrarles el último capítulo de esta miniserie de La Cabaña en la Montaña. En los capítulos anteriores vimos el diseño de la cabaña, la construcción, sus terminaciones y ahora vamos a ver la decoración. Para el comedor queríamos una lámpara de mimbre, algo que tuviera mucha textura, como dar esa riqueza visual. Esa calidez. Exactamente. Así que aprovechando que hacíamos tanto viaje al sur, pasamos un día a Chimbalongo y encontramos que ya es súper barato. Así que encontramos la lámpara perfecta, que es una lámpara bien grande, que permite que salga la luz correctamente y también da un foco más cenital a la parte que es la mesa. Queríamos colgar un telar grande, que fuera el punto focal de la habitación cuando uno entra en la cabaña y queda lo primero que uno ve. Muy, muy, muy lindo. La tonalidad, esa degradación de colores hacia el azul, le da un toque muy especial. Como el espacio de la cabaña es bien pequeño, necesitábamos una mesa de comedor que fuera del mismo tamaño, fuera reducida. Entonces decidimos diseñarla nosotros mismos, a la medida. Y por supuesto que la pueden encontrar en la tienda del decorador. Les cuento que para la mesa del centro queríamos algo bien especial. Entonces nos propusimos encontrar una rodela grande de madera de roble para poder construir esta mesa. Por supuesto que eso no es algo que vengan en todos lados. Así que empezamos a buscar unas barracas en la zona hasta que encontramos un lugar donde tenían. Entonces, bueno, fue para nuestra suerte porque la verdad es que el dueño de esa barraca no tenía idea del tesoro que tenía ahí botado entre medio de unas maderas cualquiera. Y afortunadamente nos dio un buen precio y se convirtió en una mesa de centro muy linda. Yo siempre quise tener una chimenea y obviamente como el espacio es tan pequeño no nos daba parte de una chimenea a línea porque habría sido sufocante. Entonces decidimos buscar alguna que se ajustara a este espacio pequeño y la encontramos en... Instacup. Como hemos dicho muchas veces, la cabaña es bien pequeñita. Así que uno de los desafíos siempre es ocupar muy bien el espacio. Para eso decidimos poner un closet en nuestra pieza que fuera casi del tamaño de la pared para poder guardar toda nuestra ropa, ropa de cama, ropa de nuestro hijo porque no teníamos más opción. Para el dormitorio principal queríamos una lámpara macramé. Yo había visto mucho en Pinterest, en Instagram y dije justamente mi mamá hace de las mismas. Así que le pedí a ella que hiciera una y quedó pero súper bien. Para el dormitorio de nuestro hijo queríamos utilizar dos camas de bronce de plaza y media cosa de que si tenemos visita pueden acomodarse y quepa más gente. Así que encontré unas preciosas que encontré en el revés de Iñapo. Y estaban en súper buen estado. La verdad es que limpiéndolas con un poco de brazo quedaron brillantes como nuevas. O sea, un poco de brazo, la verdad es que con harto brazo, pero quedaron como nuevas. La verdad es que es la gracia del brazo, se puede pulir siempre y vuelve a tener su brillo natural. Es cierto. Un dato muy importante a considerar en los muebles de cocina es la altura en la cual están ubicados. Porque la verdad es que ahora que yo probé este mueble que hicimos con una altura mayor de lo normal soluciona mucho el problema del dolor de espalda, cuando hay que lavar, cuando hay que acomodar las cosas. Es muy importante, así que ojo con eso. Sí, de hecho la hicimos a 95 centímetros, queda un poco más alto de lo normal, pero para nosotros queda súper bien. En relación a las repisas que pusimos en la cocina, la verdad es que yo tenía mis dudas. Porque eran dos repisas, pero yo dije, hay que guardar muchas cosas. El frasquito, el mueble de cocina era pequeño, entonces decían, no nos va a caber nada, no vamos a poder guardar nada, se va a ver todo. Entonces fue un tema que tuvimos que conversar alto. Pero la verdad es que ya cuando la Dani lo vio instalado, se convenció de que en realidad estaba bien y todo organizado en frasco, hace que la cocina se vea súper ordenada. La verdad es que a esa altura yo ya no quería gastar mucho en la cocina, así que para la cubierta consideré postformado un material más barato. Pero por suerte, hablé de una lista y me consiguió una cubierta de cuarzo súper, súper barata. Así que tenemos una cubierta de cuarzo blanco que tiene unos brillitos que queda súper bien. Es muy práctico, muy fácil de limpiar, así que, o sea, esa fue una salvada. En verdad, el baño es muy pequeñito y para que se viera más grande tratamos de mantener todo súper claro, pero sin que fuera todo blanco parejo porque en verdad eso era muy fome. Agregamos detalles en color dorado que son un toque perfecto para darle mucha personalidad a este baño y escogimos la grifería dorada de Estreto que era el complemento perfecto. La cabina de ducha fue nuestra solución para el espacio. De esta manera podemos aprovechar al máximo el baño sin que se sienta tan cerrado y pequeño. Y esa es la historia de cómo nos construimos la caballa en este lugar tan maravilloso y secreto. Esperamos que hayan seguido todos los capítulos y les haya gustado esta linda historia. Y bueno, como en toda casa, siempre uno queda con cosas por hacer. En este caso todavía nos queda armar la terraza, el quincho, la piscina, el jardín. Pero bueno, eso quedará para otra aventura. Así que nos vemos.